Ven, volvamos a empezar Ven, mires hacia atrás Quédate, lo nuestro es más allá Quédate, lo nuestro es libertad Ven, tengo en el alma un vacío En un espacio escondido, esperándote Ven, al mejor sitio del mundo A mi sueño profundo, esperándote Ven, volvamos a empezar Ven, mires hacia atrás Quédate, lo nuestro es más allá Quédate, lo nuestro es libertad Ven, tengo en el alma un vacío En un espacio escondido, esperándote Ven, ven, al mejor sitio del mundo A mi sueño profundo, esperándote Ven, mires hacia atrás Gracias.